Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. El viejo se halla siempre a tiempo de aprender. Esquilo. Nunca es tarde realmente, nunca es tarde para aprender. Siempre hay cosas nuevas que podemos adquirir. Entonces, bueno, pues vamos a tener ese entusiasmo y esas ganas de seguir aprendiendo cada día. Y hoy precisamente nos acompaña el maestro Manuel Almaguer Alaniz de la Universidad de los Mayores. Precisamente hablando de aprendizaje, ya ve, hasta se creó una universidad de los mayores para que aquellos que tienen más de 60 sigan estudiando y sigan con ese entusiasmo de querer aprender día a día. Así que, bueno, pues hoy estará él con nosotros, psicólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro de la maestría en psicología laboral, hablando de un tema muy importante. Él nos habla de esto que es la memoria sobreviviente. Ahorita nos va a decir de qué se trata esto de la memoria sobreviviente. Le invito a que se quede con nosotros, a que nos acompañe y se pueda contactar a los teléfonos 2028-865. Es el número que tenemos aquí en el estudio. Usted puede marcar. Con todo gusto vamos a atender sus comentarios, sus saludos. Hay quien le manda saludos al maestro porque dicen lo conozco, lo recuerdo, me agrada su plática. Bueno, pues ahí están las líneas de comunicación 2028-865. Pero antes de comenzar con la entrevista del día de hoy, le tenemos preparado una aportación, es una colaboración de Gerardo Alagarza, que es de Motivare. Y él nos tiene una charlita pequeñita de algo muy importante que nos va a animar el día de hoy. ¿Le parece si damos inicio? Comenzamos. Quédese. Es gente grande. La grandeza de la vida. Hola, buen día. El día de hoy quiero hablarte de qué tienes que hacer para mantenerte motivado en el sueño que quieres conseguir. ¿Conoce la siguiente historia? Cuentan que un caballero que se dirigía a Santiago de Compostela en España, se detuvo a descansar en Miranda de Ebro. Mientras reposaba, miraba a tres canteros que realizaban exactamente el mismo trabajo, pero con una actitud muy diferente. Intrigado, le preguntó al primero. Perdone, ¿qué es lo que está usted haciendo? El hombre le contestó de mala manera. ¿No lo ve? Estoy picando piedras. Entonces, el caballero se acercó al segundo, que trabajaba muy concentrado en su labor, y le hizo la misma pregunta. El cantero se volvió hacia él, y con mucha parcimonia le empezó a relatar. Está clarísimo. Puló las piedras con el cincel y el buril para que puedan ser trabajadas más fácilmente. Por último, el caballero se dirigió hacia el tercer hombre, que silbaba y cantaba mientras picaba las piedras. Al oír la pregunta, el cantero miró al forastero con una amplia sonrisa y le respondió entusiasmado. Estoy construyendo la Catedral de Burgos. ¿Con cuál de los tres hombres te identificas? ¿Te diste cuenta? Los tres estaban haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, el último estaba con más motivación que los otros dos. Es una actitud interior. La motivación depende de ti, no de factores externos. Está en ti mismo. Y de ti depende. Cierro como siempre. Y a seguir pataleando, porque no hay de otra. La grandeza de la vida. Gerardo de la Garza y su frase, a seguir pataleando, porque no hay de otra, ¿verdad? Gracias a él por colaborar con nosotros, a sus comentarios. Y bueno, espero que esas palabras le ayuden a ver un poquito mejor este día, que está hermoso. Realmente es un día precioso. Hay que aprovecharlo al máximo. Y precisamente para eso es que está con nosotros el maestro Manuel Almaguerra Lanís, de la Universidad de los Mayores, de esta Facultad de Psicología, el psicólogo. Y bueno, pues él nos habla de la memoria sobreviviente. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Pues con el gusto de estar aquí en gente grande y tener oportunidad de saludar a tanta gente bonita, gente mayor. Maestro, ¿qué es esto de la memoria sobreviviente? Bueno, una de las cosas o de las facultades fundamentales que tenemos en nuestro comportamiento es nuestra capacidad de memoria. Muy bien. ¿Verdad? En la capacidad de memoria la entendemos como esa capacidad de almacenar, evocar y reproducir información imprescindible para la supervivencia. Claro. ¿Verdad? O sea, toda esta historia que traemos de aprendizajes significativos, que deben quedarse improntados, incluso es un término que se utiliza como una imprenta. Sí, claro. Que quedaron en nosotros. Nos va a ayudar a que si la conservamos y la mantenemos durante toda nuestra viva, va a ser fundamental para una existencia de calidad. Y a eso le llamamos una supervivencia, que no tengas que depender de otros o que tengas que estar dependiendo de que ahora te vas a hacer esto y ahora vas a hacer lo otro y ahora vas a comer. Como en el caso de problemas como el Alzheimer, etcétera, ¿no? Donde es muy triste que gente muy valiosa de repente pierda todo ese reservorio de información que tenía en su mente y que se pierde. Bueno, pero eso es debido a una enfermedad. Debido a una enfermedad, pero para evitar que lleguemos a ese punto, tenemos que trabajar en cuatro modalidades de memoria que tenemos. Ah, muy bien. La primera se llama, es la memoria inmediata. Perfecto. ¿Verdad? Es cuando yo recuerdo qué pasó hace cinco minutos o diez minutos o es reciente y lo tengo en mente. Muy bien. ¿Verdad? Sobre todo hay que recordar que queda impreso en la memoria cuando logramos que sea significativo lo que estamos viendo, diciendo, haciendo. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que se me queda. Sí, claro. Se me queda porque es significativo, significa algo para mí, tiene un valor, tiene una importancia. La otra memoria que sigue es la secundaria. Esa secundaria es la que hemos tomado fundamentalmente aprendizajes que obtuve. Por eso cuando decimos lo fundamental en el hacer es conocer, ¿verdad? Y experimentar por la experiencia. Entonces, conozco porque lo aprendí. Aprendí que sí que lo atrapé. Sí. Lo hice mío y entonces lo aplico a mis actividades, a mi trabajo. Por ejemplo, dice, si alguien maneja un avión. Sí. Bueno, pues él tuvo que tener toda una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Para poder lograr manejar y tener todas las habilidades para manejar un avión, el que sea, ¿no? Aquí entraría la preparación académica. Exacto. Lo que aprendemos oficios, no sé, técnicas y demás, ¿no? Técnicas. Por ejemplo, si digo, voy a aprender a cocinar ahora que vemos tantos programas bonitos de cocina. Sí. Pues qué padre, ¿no? Cómo poder combinar las distintas sazones y los distintos productos para que le den un sabor exquisito a la comida. Muy bien. Eso se le llama la memoria secundaria. Muy bien. Y luego hay una memoria reciente. La memoria reciente es más que todo de hechos, de acontecimientos, cosas que ocurrieron en la familia, que ocurrieron con los amigos, que ocurrieron en determinadas circunstancias. Sí. Y luego está, por último, y que es muy importante para la gente grande, es la memoria remota o antigua. Sí. ¿Verdad? Esa memoria remota o antigua te va a hacer que tú puedas evocar y recordar hechos significativos desde tu infancia. Claro. ¿Verdad? Fundamentalmente hasta etapas recientes, pero fundamentalmente tu historia antigua. Perfecto. Y eso es muy importante, estarla trabajando. Sí. ¿Verdad? Porque se nos puede ir perdiendo, aunque desde el punto de vista también cerebral, esas experiencias o impresiones se van quedando más irrigadas, porque eso también tiene que ver con la irrigación de sanguínea en el cerebro. Entonces, cuando ya no hay la misma irrigación, pues a muchas cosas recientes se nos olvidan. Sí. Porque dicen, a ver, ¿por qué se le olvida al adulto mayor? Si esto lo acaba de ver, si te acabo de decir, papá. Sí. O no me acuerdo si me tomé la pastilla o no. Esa es una falla en la memoria reciente, porque no fue capaz de improntarse en la mente de que se hizo eso. Y entonces, Alejandro, ahí es donde ya empezamos a depender de otra gente. Pero tenemos que tomar atajos, es decir, tengo que tomar desde mi pastillero. Este es el pastillero del lunes, del martes, y tener, anotar y todo para efectos de ayudar, sobre todo en esos casos donde ya hay una pérdida significativa de esa memoria reciente. Ahora, si es verdad entonces, maestro, lo de la gimnasia mental. Totalmente ayuda a que podamos estar en actividad ese proceso. Muy bien. Hay un ejercicio que utilizamos, tiene que ver ejercicio gestáltico. Sí. O sea, de darse cuenta de o tomar conciencia de, en donde decimos, a ver, vamos a hacer un repaso desde cuál es tu recuerdo más antiguo en donde que fuiste feliz. Muy bien. Y entonces, a ver, ¿cuál fue tu primera sonrisa o risa que tuviste? Sí, claro. De niño. Y entonces, ahora, ¿cuál fue tu recuerdo más bonito cuando te llevaron al kinder? Excelente. De verdad, y lo cual es tu recuerdo cuando terminaste el kinder. Y así te lo vas llevando hasta qué hiciste hoy en la mañana. Perfecto. Que te levantaste para venir al programa. Excelente. Y este es el ejercicio que nos va haciendo practicar esa gimnasia mental. Sí, nos va ayudando a que podamos trabajar en repasar, por así decirlo, los cuatro tipos de memoria. ¡Excelente! Entonces, esto de la memoria sobreviviente y de ayudarnos es precisamente para evitar o retardar estas enfermedades cognitivas. Totalmente. Y nos ayuda a que no tengamos que depender de otros o de estar en circunstancias, pues ya de aislamiento, decir, oye, que no se vaya a salir o que si se sale no sabe para dónde va y cosas así. Entonces, tenemos que estar trabajando en que este proceso cognitivo, ¿verdad?, que lo fundamental es esta memoria, pues esté en acción. Claro. Entonces, ¿podemos repasar nuevamente el ejercicio? Ah, sí, el de cómo empezar. O sea, decir… El recuerdo más viejito. Tiene que ver también con procesos de yoga. Es decir, a ver, cierra tus ojos, etcétera, toma respiración en cuatro tiempos. Tomas aire, lo retienes, lo exhalas lentamente, te quedas un momentito sin aire. Los cuatro estaciones del año en la respiración. O sea, primera, verano, otoño, invierno. Y entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver a sintonizarnos en tu recuerdo más antiguo, donde fuiste feliz. Muy bien. Porque aquí también tiene que ver el que un recuerdo quede es porque tuvo un impacto o fue muy negativo o fue muy positivo. Claro. Entonces, aquí no nos interesa recordar lo negativo. Pudo haber situaciones difíciles, circunstancias donde a lo mejor te regañaron o tuviste algo muy complicado en la familia. Bueno, pero aquí queremos todo lo que nos alegra. Lo bueno. O nos entusiasma o nos hace sentir contentos recordarlo. Entonces, vamos recordando. ¿Cuál fue mi primer recuerdo que yo tengo de cuando fui feliz? Perfecto. Que una sonrisa, que algo que me hizo mi papá o mi mamá. Sí. Cuando yo lo he hecho me recuerdo así. Pues esas cosas que te hacían sonreír, que te estragaban un muñequito o alguna cosa así. Excelente. Pues ese es el primer paso del ejercicio. Pero me están marcando un corte, maestro. Después de esto recordamos cuál es el siguiente paso del ejercicio para que usted haga esa gimnasia mental. Bueno, pues vámonos con este corte. Continuamos. Le recuerdo un número en el estudio. 2020-8865. Es gente grande. Y continuamos. Seguimos con más de gente grande. Y hoy estamos hablando de memoria sobreviviente, ¿sí? Qué importante es que nosotros estemos actualizándonos y estemos ejercitando esa memoria. Porque, bueno, pues de ahí depende nuestra independencia, nuestra independencia, nuestra autonomía. Y que podamos ser personas que no necesitemos de alguien más para hacer nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y, bueno, esto también ayuda a evitar o a retardar las enfermedades cognitivas como el Alzheimer o aquellas demencias que también hay. No es la única demencia. Hay muchas más. Entonces, bueno, pues para eso hoy está con nosotros el maestro Manuela Maguera Lanís de la Universidad de los Mayores, de la Facultad de Psicología. Y, bueno, hablando precisamente de memoria sobreviviente. Ya hablamos cómo se divide la memoria, ¿no? La memoria secundaria, la memoria reciente, la memoria de más años atrás, ¿verdad? Antigua. Antigua y esta remota. Entonces, bueno, ya vimos cómo se dividen los recuerdos. Ya explicamos este primer ejercicio de cómo hacer esa gimnasia mental. Ok. Ahorita hablamos de la gimnasia, de recordar cosas antiguas y traerlas, evocarlas a la mente. Sí. La otra es la memoria reciente. Excelente. Y la memoria reciente consiste en hacer otro ejercicio en donde antes de dormir yo voy a repasar mi día. Muy bien. A ver, ¿qué hice cuando hoy que me levanté en la mañana? Ah, pues hice este ejercicio. Y luego, ¿qué más? Luego, ¿qué seguí? Bueno, entonces en mi baño, etcétera. A ver, ¿qué almorcé? Sí. Ah, pues me preparé unos huevitos estrellados con salsita y todo. Muy bien. Y luego, ah, pues me puse a trabajar en mi colección de estampillas o en mi tarea de algo. Sí. ¿Verdad? Pero recuerda, ahora, ¿y a mediodía qué comiste? Sí, claro. Y empiezas, ¿verdad? Y entonces eso está haciendo que se evoquen esos recuerdos para que cada día estemos trabajando en ese proceso mental antiguo y reciente. En el secundario, tenemos que repasar aquellas cosas que son fundamentales en mi historia de conocimientos. Muy bien. ¿Verdad? Aquel médico que tiene que estar al día o tenemos que estar revisando las últimas investigaciones que se están dando. Pues eso para tenerlo en mente, ¿verdad? Y no quedarte con historias pasadas que a lo mejor ya no son significativas. Y además, bueno, también es importante, por ejemplo, si alguien alguna vez tomó clases de guitarra o de pintura, pues volver a hacer esas técnicas, ¿no? Pintar otra vez, repasar los trazos de la guitarra, etcétera. Sí, definitivo. Incluso dentro de eso, es conveniente decir, además de repasar, tengo que recordar, a ver, ¿de quién es esta canción? Sí. Ah, su autor. ¿Quién hizo la letra? Tal. ¿La música? ¿Quién? Y entonces, a ver, y cuando, así como desempolvando el tocadiscos, ¿verdad? Que decimos, a ver, vamos a ir a la historia antigua de aquellos personajes que en su momento fueron de mucho éxito o de mucho impacto para nosotros en la parte emotiva de escuchar música, cantos, bailes o cosas que se nos quedaron impresos en nosotros, ¿no? Claro. Por eso hay que hacer muchas cosas. Ahorita lo que decía, vamos a trabajar en pintura, a trabajar en escultura, eso, yo le recomiendo mucho trabajar con la mano derecha y la mano izquierda. Entonces, si estoy acostumbrado a hacer todo con la derecha, ahora también poner a trabajar la izquierda, porque eso hace que en los procesos de acusación de las pirámides, o sea, en el cerebro, haya funcionamiento en los dos lados de los hemisferios cerebrales. Esto se nos va el tiempo, ya nos va. Es muy rápido. Rapidísimo, usted tiene una persona que me contactó, sí. Ah, sí, que me llamaba o me habló y de que le daba el teléfono a la unidad de servicios psicológicos de la Facultad de Psicología. Por favor. Pueda contactarse, 83-33-8233. Perfecto. Otra vez, rápido, 83-33-8233. Ahí puede llamar para algún tipo de apoyo que él requiere. Y luego la Universidad de los Mayores, 13-40-50-10. 13-40-50-10. De la Universidad de los Mayores que nos la piden constantemente. Maestro, ¿le parece si nos quedamos pendientes con este tema? Sí, yo creo que todavía tenemos cosas que compartirle a nuestra gente con mucho gusto. Perfecto, seguimos hablando de Memoria Sobreviviente con el maestro Manuel Almagralaniz de la Universidad de los Mayores del DIVE, Dignificación de la Vejez también. Gracias a él, él es psicólogo. Y bueno, pues le agradezco mucho también su compañía. Hoy el vestidito es de Monse Glam, MC Biglam para todos ustedes. Y el peinado y el maquillaje es gracias a la Academia de Belleza Unicornio. Kim Sosa es la encargada de mi imagen el día de hoy. Gracias a ella, gracias al equipo de producción, Cristi Beltrán en la producción, Facio, César Facio en el switcher. Nuestros camarógrafos, Miguel, Eduardo y Eduardo. Gracias a nuestro asistente de producción, Adrián Llerenas. Y a todos aquellos que hacen posible que usted pueda ver este espacio de gente grande. Quédese con la programación del canal 28 Televisión Inteligente. Hasta mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!